Luego de un intenso debate y haciendo énfasis en el mejoramiento de la recaudación fiscal, los aportes que beneficiarán a las regiones, así como los desafíos para mejorar la competitividad del país, la Sala del Senado despachó a tercer trámite el proyecto sobre Royalty Minero. La iniciativa contempla una carga tributaria potencial máxima del 46,5% a la gran minería con ventas anuales de más de 80.000 toneladas métricas y de 45,5% para aquellas operaciones con ventas anuales entre 50 y 80.000 toneladas métricas de cobre fino. En ambos casos, dicho límite se calculará sobre la renta imponible operacional minera ajustada. Además, se crean tres fondos destinados a los gobiernos regionales y las comunas mineras por un total de 450 millones de dólares. Fondo a comunas mineras, apoyo de equidad territorial y regional de producción y desarrollo. Para las comunas mineras se desglosan un total de 55 millones de dólares que se destinarán entre gobiernos regionales y municipios del país. También se dispone un impuesto ad valorem de un 1% a aquellos productores de más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año, medidas valoradas por el Ejecutivo tras acuerdos alcanzados durante el debate. Este ha sido un paso tremendamente importante. Este es un proyecto, una ley que generará alrededor de 1.500 millones de dólares de recaudación en régimen y de los cuales más o menos un tercio irá a distribuirse a las regiones y comunas del país. En el caso de las regiones, de acuerdo a la fórmula del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y en el caso de las comunas, una fracción a las comunas mineras para compensar por las externalidades negativas que tienen la actividad minera y luego a 302 comunas de las más pobres del país, que son las que son más dependientes del Fondo Común Municipal. Dentro de los temas abordados en sala, diversos senadores y senadoras valoraron el acuerdo alcanzado entre el Senado y el Ejecutivo en orden a dar mayores certezas y lograr un equilibrio entre mayor recaudación, beneficios para las regiones sin desincentivar la inversión. Otros, en cambio, lo calificaron de razonable. No obstante, algunos legisladores hicieron presente la preocupación por que la carga tributaria total esté un par de puntos sobre la que tienen países mineros competidores de Chile, tales como Perú y Canadá. También se argumentó que esta iniciativa afectará la productividad y la inversión en el sector, que ha venido a la baja desde el año 2005. Chile multiplicó casi por cuatro su producción minera desde el año 1990 hasta el 2005. Desde el 2005 en adelante se estancó. No creció nada durante los últimos 17 años. ¿Qué pasó el año 2005? Se creó el Royalty Minero. En la época, el ministro de la Cartera dijo que no iba a afectar las inversiones. Pero la verdad es que Chile ha dejado de producir una gran cantidad de mineral de cobre simplemente porque la competitividad de nuestras minas y de nuestro sector en general ha bajado. Y los inversionistas están prefiriendo irse a Perú, a Canadá, a Australia o a donde nuestros competidores, porque tienen mejores condiciones competitivas. Que este proyecto Royalty Minero se sustenta justamente en proyecciones que hizo el Ministerio de Hacienda, datos que manejamos, y en cada una de estas simulaciones respecto a un estado como el nuestro, con Royalty, sin duda la carga tributaria queda en igualdad de condiciones con nuestros competidores e incluso más abajo que Perú, por ejemplo, que Canadá, que Australia. Pero lo más interesante de esto es cómo se distribuye al interior del territorio, en cada una de las comunas del territorio, estos recursos que vienen de la minería pero tienen ese sentido solidario que es muy importante hoy día entenderlo en cada uno de los proyectos de ley y en forma fundamental en este. Yo espero que el gobierno coloque urgencia a este proyecto y que nos permita tener esta posibilidad de encontrar recursos frescos a través de la minería, una minería que tiene que ser responsable frente a los recursos no renovables. Por lo tanto, nosotros queremos advertir a la ciudadanía, a la opinión pública, a todas las comunidades beneficiadas por los recursos del Royalty que este proyecto de ley está en riesgo en la Cámara porque la amenaza de la votación en contra del Partido Republicano puede hacer que prendan otros sectores de derecha y desde ese punto de vista hacemos un llamado al gobierno a ponerle máxima urgencia, como ha señalado la senadora Sepúlveda, y también a todas las comunidades del país, especialmente las regiones mineras de Chile, a movilizarse para asegurar que la próxima semana se vote y se apruebe el Royalty, en la Cámara de Diputados y sea ley de la República. Ahora la iniciativa ingresada en 2018 queda en manos de la Cámara de Diputadas y Diputados a la espera de que el proyecto comience el debate de su último trámite. Más información en nuestra programación en senado.cl y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile.